Imagínense que corría el año de 1967 y el mundo no se esperaba esta bomba. Los Beatles, su entorno, cómo miraban el mundo, su cosmovisión, cómo el mundo los miraba ellos, nada más y nada menos que el Sanger Peppers' Lonely Hearts Club Band, semejante obra de arte. No puedo creerlo, Tenchikam, eso jamás había pasado. Bueno, antes que nada hay que revisar el track list, Losing the Sky with Diamonds, quien despertaría la leyenda del LSD. Hola mis amigos del canal de Hay un Lugar, mi nombre es César López y los saludo desde la tierra del mejor café del mundo. Hoy, de manera tardía, voy a mostrarles el Sanger Peppers' Lonely Hearts Club Band, espero les guste esta colección. Bueno, vamos a comenzar con las ediciones en el EP. Hostal, me la entregaron cuando compré el álbum. Y la icónica foto, uniformados. Bueno, esta es la versión en el EP americana. Este ya es un segundo sello capital, no es el capital rainbow o arcoiris o multicolor, ni tampoco el morado. Esto es una, creo que, tercera edición. Aquí hay un dato curioso con respecto de la británica, que es esta. Viene, este lado viene como de abrir, ambos lados. Viene de abrir. Mientras que esta, que es la capital, no. El número de los, de las curiosidades que tiene la carátula, con el número y nombre de los personajes. Ya uno lo busca más adelante en el librillo, que trae dicha información. Para todos los fanáticos de los Beatles, esta fue, tal vez, una revelación. Ahora para 2017, el Sanger Pepper Lonely Hearts Club Band, cumple los 50 años y sacan semejantes joyas, semejantes trabajos del 50 aniversario. Por un lado, entonces, tenemos doble LP con las sesiones. Aquí está la caja de lujo del 50 aniversario. El póster de circo, todo es un simbolismo. Aquí solo está Poli y Ringo. Otra toma muy diferente del Bongo. Esto es para disfrutarlo, para gozarlo, de principio a fin. ¿El resultado? Bueno, ustedes ya lo conocen. Un álbum que brilla con luz propia. Muchas gracias por su atención y nos veremos prontamente en este lugar. Gracias, Neil Eduardo. Gracias.